Buenos días amigos. Aceite de coco, ángel o demonio, bueno o malo para el corazón y las arterias. Siempre hemos dicho que las grasas saturadas son malas para el colesterol. La primera pregunta es, ¿puede ser el aceite de coco una excepción a la regla? Por otra parte, de momento, el aceite de coco se ha convertido en el oro líquido de muchas celebrities, de muchas famosas del mundo de la moda, etc., muchas de las cuales van a salir en este vídeo. Y la pregunta segunda es, ¿nos encontramos ante una moda, una moda más o ha venido el aceite de coco para quedarse con nosotros por mucho tiempo? Soy el doctor Pedro Castillo, médico humanista integral, no solo medicamentos y este vídeo es un ejemplo más de lo que digo de Escuela de Salud España. Voy a responderles a ocho preguntas y comencemos por la primera. ¿Qué es el aceite de coco y para qué sirve? El aceite de coco es un aceite vegetal que se obtiene por prensado de la pulpa y sirve, tiene dos utilidades muy bien definidas. Por un lado, la utilidad cosmética como embellecedor y por otro lado, la utilidad alimentaria, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista de la gastronomía, el mundo de la cocina. Pregunta número dos, en relación con su composición, que es fundamental para entender todo lo que viene a continuación. ¿Es cierto que el aceite de coco es muy rico en grasas saturadas? Pues en su composición hemos de diferenciar dos componentes grasos, que son las grasas poliinsaturadas. Insaturada quiere decir que es una grasa buena para el colesterol y que representan estas grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, representan un 8% del total. Y por otro lado, de 100, el 8% son estas grasas insaturadas y de 100, el 87% son las grasas saturadas que tradicionalmente las hemos asociado con efectos negativos para el colesterol. Llama poderosamente la atención el muy alto contenido entre esas grasas saturadas de un ácido graso, que es el ácido láurico, del cual el aceite de coco contiene hasta un 50% de todas sus grasas. Por lo tanto, esto representa nada menos que 10 veces más que en la propia leche materna o la leche de vaca, que contienen solamente alrededor de un 5%, pero no un 50%. Pregunta número 3. ¿Tanto resalta el aceite de coco la belleza que actrices como Gwyneth Paltrow lo recomiendan para cosmética? Suya es la frase que el aceite de coco es beneficioso para la piel, el pelo e incluso hasta para los dientes. En relación con la piel, tres son los efectos a destacar. En primer lugar, desengrasante. En segundo lugar, hidratante. Y en tercer lugar, un efecto anti-aging, anti-envejecimiento. En cuanto al pelo, lo más destacado a comentar es que este aceite, por sus características oleosas, lipídicas, penetra fácilmente el folículo piloso, el folículo capilar, y tiene un efecto revitalizante, en cuanto que nutre e hidrata el pelo y también repara el cabello deteriorado. En cuanto, en tercer lugar, la higiene de la boca, Gwyneth lo recomienda tanto para el blanqueo de los dientes como también para combatir el mal aliento, apelando al efecto antimicrobiano que se ha demostrado en tubos de ensayo sobre algunas bacterias. Y ella dice que son, que tiene un efecto sobre las bacterias que están en la boca y que son, dice, responsables del mal aliento. Pasemos a la pregunta número cuatro, ¿cómo grasa quema grasas? ¿Tan bueno es el aceite de coco para perder peso que la supermodelo Miranda Kerr lo consume y lo recomienda? Ella nos dice que lo prefiere a otros aceites habitualmente utilizados en la cocina, que toma al día cuatro cucharaditas para aliñar las ensaladas, por ejemplo, y que ha observado que tiene un efecto de pérdida de peso. Este es un tema que por su complejidad requeriría de otro vídeo. Aquí solamente decir una consideración de un doctor en bioquímica, experto en nutrición, una persona importante en este mundo, que dice lo siguiente, que para que le ayude a usted a perder 120 kilocalorías al día, debería de tomar 6.000 kilocalorías al día en aceite. Y termina con la conclusión de que los números no le cuadran. De ahí lo de otra que consume el aceite de coco para adelgazar, como es Jennifer Aniston. Pasemos ahora al polémico tema de los efectos sobre el colesterol y sobre el corazón y las arterias. Pregunta número cinco, algunos dicen que el aceite de coco es un superalimento contra el colesterol. ¿Es esto cierto, doctor Castillo? Miren, voy a resumirles los resultados de un estudio inglés de 2018 encargado al doctor Michael Mosley por la BBC, televisión británica. Este médico tiene un programa muy famoso que se titula, muy conocido, que se titula Trust me, I am the doctor. Confía en mí porque yo soy el médico. Es decir, no confíen en los charlatanes. Entonces, ¿en qué consistió este estudio? Se reclutaron 94 voluntarios sanos, sin diabetes, sin enfermedades cardiovasculares, sanos. Entre 50 y 75 años, por tanto, más riesgo. Pero solo durante un mes. Era un estudio preliminar. Se hicieron tres grupos. A cada uno se les dio 50 gramos en un grupo de aceite de oliva virgen extra, a otro grupo de aceite de coco también virgen extra y al tercer grupo se les dio 50 gramos de mantequilla sin sal. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados para la mantequilla fueron que aumentó algo el HDL, el colesterol bueno, pero el aumento que produjo del colesterol malo del LDL de hasta un 10% fue superior. Por lo tanto, el balance para la mantequilla, como ya era presumible, fue negativo. Es mala para el colesterol. ¿Y para el aceite de oliva? Se confirmaron los resultados de lo que ya sabemos. Es el aceite más estudiado en esta área de investigación. El aceite de oliva incrementó el HDL, bajó el colesterol malo LDL y, por lo tanto, el balance fue bueno. Y, oh sorpresa, ¿cuáles fueron los resultados para el aceite de coco? Pues incrementó el HDL un 10%, incluso en algún caso hasta un 15% y no bajó ni modificó de forma significativa el colesterol malo. Por lo tanto, el balance también, como con el aceite de oliva, fue bueno para el aceite de coco. Surge entonces la pregunta, ¿cómo explicar esto? Los mismos investigadores sugieren que posiblemente la razón sea que el ácido láurico que forma parte masiva del aceite de coco puede estar detrás de este comportamiento sobre el perfil de las grasas en la sangre. Es decir, un comportamiento favorable frente a otros ácidos grasos con un comportamiento desfavorable. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Piensa usted, me dicen, que el ácido láurico del aceite de coco tiene un efecto beneficioso sobre el colesterol? Bien, antes de responder a la pregunta, permítame decirles que tengo un vídeo que es el que recomiendo sobre la verdad acerca del colesterol, en el que hablo de los tipos de colesterol y los niveles normales de cada uno de ellos en la sangre. Y en segundo lugar, pedirles que presten mucha atención a esta imagen porque les enseño cuál es el marcador más específico que tenemos los médicos sobre el riesgo cardiovascular. Es concretamente, el marcador es concretamente el resultado de dividir. El colesterol total lo dividimos por el colesterol HDL y la cifra tiene que ser inferior a 4. Le pongo dos ejemplos en la imagen. Pasemos ahora al estudio. Es un estudio de tipo meta-análisis que lo que hizo fue revisar hasta 60 estudios clínicos con casi 1700 voluntarios, de modo que es un estudio que tiene poder en sus conclusiones. Y lo que se hizo fue comparar el ácido láurico del aceite de coco con otros tres ácidos grasos para ver si realmente era mejor que estos. Y los resultados fueron favorables, afirmativos. El ácido láurico fue el que más disminuyó el cociente del colesterol total dividido por el colesterol HDL. Y de eso se trata. Cuanto más bajo ese cociente, menos riesgo para la salud cardiovascular. Y como la ciencia es prudente, mientras que el charlatán es imprudente, y yo ejerzo aquí de portavoz en YouTube de la ciencia médica, pues he de pedir prudencia en cuanto a las conclusiones. Es un estudio preliminar que apunta muy bien para el aceite de coco, pero necesita de ensayos clínicos controlados que lo confirmen, etcétera, etcétera. Pero bien, apunta bien. Pregunta número 7. La cantante y compositora Mandy Moore recomienda el aceite de coco orgánico. ¿Opina usted, se refiere a mí, que este es realmente el mejor? Pues miren, respecto del aceite virgen extra, que es el que siempre recomiendo, por supuesto. He de decirles que ya está prácticamente disponible en la mayoría de grandes superficies, como es esta de la imagen, sobre alimentación y belleza de los países occidentales. Es un aceite 100% natural. No es exactamente el aceite orgánico al que hace referencia a la pregunta, pero es un virgen extra. Mandy Moore comenta que para cuidar su cuerpo, ella se define como una chica de aceite de coco orgánico, y que se lo aplica después de la ducha. Y, como ejemplo de aceite de coco virgen extra orgánico, el de la siguiente imagen, cuya etiqueta ya hace referencia y explica las características bio, biológico y ecológico que tiene. Por último, la conclusión. ¿Cuál es mi conclusión sobre el aceite de coco de calidad, o sea, como mínimo virgen extra? Pues la conclusión tiene tres partes. Por su alto contenido, en ácido láurico, supuestamente beneficioso para el colesterol, podemos decir que el aceite de coco virgen extra parece tener un buen perfil cardiovascular. En segundo lugar, que sus beneficios cosméticos son de especial interés. Y en tercer lugar, que para todo lo demás, quemagrasas, enfermedad de Alzheimer, osteoporosis, etc., que he visto por ahí, todo eso, de momento, es muy preliminar y está en fase de investigación. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo les haya sido útil y, en caso afirmativo, no olviden darle me gusta y difundirlo, denlo a conocer. También suscríbanse a mi canal médico del conocimiento científico y la ética informativa, y no olviden darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias, cuídense y que tengan una magnífica semana.